Alcalde, 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 más palabras, más palabras, alcalde. 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 Hola, hola, hola. ¿Qué te pareció la reacción? Vamos a comenzar, mira, ahora sí que ya los primeros días vas a darte cuenta, vamos a iniciar muy fuerte. El tema de los servicios públicos va a ser muy importante para Matamoros. Vamos a implementar y a duplicar las cuadrillas en su momento, todo lo que se necesite en tema de alumbrado público, covacheo, recolección de basura y bueno, ya traemos una estrategia muy buena, donde también vamos a invitar a la sociedad a que nos ayuden a un buen diagnóstico de Matamoros. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, conocer cómo estamos recibiendo el municipio, no solamente el ayuntamiento o lo que viene siendo la presidencia municipal. Queremos saber cómo encontramos a Matamoros, qué es lo que le hace falta en tema educativo, en tema de infraestructura. Y vamos a hacer que nuestra gente de Matamoros participe para realmente conocer cómo se encuentran. ¿Qué te dice la reacción de la gente cuando habla usted de los tránsitos? ¿En qué nos ayudaría? ¿Perdón? ¿Qué te dice? Nosotros como estudiantes de adolescentes, ¿en qué nos ayudaría? Vamos, fíjate. ¿Soy estudiante de derecho? ¿De derecho? Sí. Pues mira, ahora sí. ¿De una asociacionista? ¿A poco? Mira, lo importante es que ya llega el relevo generacional. Llega el momento para los jóvenes, llega el momento para que haya oportunidades también y que demostremos que también podemos con cargos públicos importantes. No solamente como auxiliares o solamente, me explico, entonces vamos a trabajar muy fuerte y va a haber este relevo generacional. Sin dejar a un lado la gente con la gran experiencia que ha tenido, que es buena, es buena para que matamos a los ingresos. La reacción del pueblo, la reacción del pueblo. ¿Cómo sale el gobierno? La reacción. ¿Cómo sale este gobierno que acaba de terminar? Pues ahorita ya estamos con la entrega de recepción, ya estamos en la recta final. Híjole, ¿qué les puedo decir? Va a haber momentos para poder platicar de todo y si ahorita me meto en este detalle, no vamos a terminar en toda la noche. Beto, ¿vas a escuchar a la gente en presidencia o en sus colonias? No, a ver, el trabajo de Beto Granados va a ser completamente distinto al gobierno saliente. El trabajo que va a hacer Beto Granados va a ser cercano a la gente, con puertas abiertas y no solamente para la sociedad, sino también para ustedes que son los medios de comunicación. Yo lo digo y que quede grabado. Así es que vamos a tener una buena relación con los medios de comunicación y va a ser bien importante que ustedes nos ayuden a replicar lo bueno, porque a veces replicamos lo bueno, a veces se replica, pero lo malo es replicar tres veces. Entonces, va a ser bien importante el trabajo en conjunto que vayamos a hacer también con ustedes, medios de comunicación. ¿Se va a querer trabajar? A ver, vamos a preguntarles a ustedes, ¿qué vieron con el tema de tránsito? Una de las demandas que en su momento, yo he estado como servidor público ya por unos años, y aparte el tema de todo lo que demanda la gente, ya lo sabemos, servicios públicos, el tema de seguridad y el tema de tránsito municipal. A veces ya hasta lo vemos hasta como con estas bromas que hacen a través de las redes sociales, y eso tiene que acabar. Realmente el tránsito municipal tiene que ser protección para nuestra gente de Matamoros. Se acabó el tema de la extorsión, el moche. Tenemos que trabajar y cuidar mucho a nuestra gente de Matamoros, que nos dio el voto este 2 de junio. ¿Viene una policía de proximidad? ¿Viene una policía de proximidad? Como bien lo mencioné ahorita, trabajaremos como nunca antes visto con el gobierno del estado y con la seguridad pública del estado, donde ya estamos trabajando con un proyecto que lo vamos a estar presentando en los próximos días para que sea aprobado. ¿Se va a querer trabajar? Ya en ese temita ya andamos en eso. ¿Se va a querer trabajar? El tema de la Junta de Aguas, pues hay que ser muy respetuosos, recuerden que no depende del gobierno municipal. Vamos a participar como presidentes dentro del consejo, y bueno, vamos a ver en su momento también en qué situación se encuentra esta dependencia. Muy bien, gracias a todos los medios de comunicación que me hayan acompañado, y bueno, muy muy contentos a trabajar por este bello Matamoros. Revista Vertical, periodismo que va a fondo.